Qué bueno que pusieron las luces para mi ley cuando mi ley sea presidente ahora y algún día, algún día, haya un intendente liberal. No nos falta mucho. Ya se van a ir los radicales, ya se van a ir los peronistas, se van a ir todos los estatistas de la Argentina para que venga alguien que le dé lugar a todos los individuos de este maravilloso país. Y eso topar bien.